La pista a La Palma en la zona del Bypass será lugar en el segundo fin de semana de diciembre para la definición del Torneo Nacional de Motociclismo de Velocidad en Tierra. La culminación en las cinco regiones y la aparición de los seis mejores de cada categoría acercarán a nuestra ciudad a 330 pilotos que junto a los 25 clasificados de la Serie Regional Litoral buscarán la coronación a nivel país. En referencia a la categoría cercana, estos son los pilotos de mejor producción tras las ocho competencias zonales y que intentarán hacerse de un título a nivel país. En 110 centímetros cúbicos, Francisco Bonini y Sebastián García de Salto, Diego Martínez, Maximiliano Rodríguez y Sebastián Ramírez de Paisandú, mientras que también los va a acompañar Simón Abreu de Bella Unión. En damas, Belén Duré y Ana Malvacio de Nuestra Tierra y las sanduceras, Paola Castillo, Estefanía Perg, Menina Lanterna y Paula Carlis. En 125 jóvenes, Facundo Dos Santos, Manuel Salati y Diego Ceniza de aquí de Salto, acompañados por Franco Díaz de Constitución, Guillermo Dávila de Tomás Gomensoro y Matías Rodríguez de Guichón. En 125 libre estarán Rodrigo de Acuña Barros, Franco Trindade, Jonathan Llorio y Fernando Chivel de aquí de Salto, mientras que también estarán Rodrigo Rodríguez de Paisandú y Juan Echeverry Borda de Constitución. En 150, cuatro tiempos, Kevin Santana, Marcos Grill y Fernando Chivel y Sebastián Rodríguez son los salteños que irán con Juan Echeverry Borda de Constitución y Diego Martínez de Paisandú. En Fórmula Internacional 2010, los salteños son Ezequiel Borba, Fernando Echeverría, Esteban Arriondo y Federico Alves que irán con Cristian Márquez de Bella Unión y Franco Biglieri de Paisandú. En Máster, Mecánica Nacional, estaremos representados por Álvaro Grill y Ricardo Mazarino y Carlos Rodríguez, quienes llegarán con Gastón Carballo de Belén, Preto Refati de Alegrete y Carlos Navas de Paisandú. En 200 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, son dos los salteños a competir, Diego Ruiz y Adolfo Herman, que irán con Carlos Navas, Luis de la Valle, Marcos Capelli y Matías Ferro de Paisandú y también Rafael Brandón de Bella Unión. En Vale Todo, Álvaro Grill y será el salteño y va con Diego Lupano, Martín Bonilla y Ronald Vitencur de Bella Unión junto a Preto Refati de Alegrete y Agustín Stocchi de Guichón.